Saludos, aquí estoy intentando haceros más o menos una mini demo Sobre todo esto es para los jugadores más nuevos, ¿vale? Yo entiendo que los jugadores más antiguos, pues... Estos se reirán Pero bueno, esto sobre todo, yo siempre lo digo Que mis vídeos van para los jugadores más noveles, ¿vale? Que están intentando aprender, pues para que les den ideas Y para que tengan algunos conceptos de cosas que se puedan hacer Cartas que se pueden jugar, cartas antiguas Y... en fin, para hacer algún tipo de aporte positivo, es mi idea Y bueno, pues he preparado aquí un poco de mini partida, ¿vale? Barajas a los mazos Y bueno, voy a hacer unos turnos así en plan... Rapidito, para que veáis más o menos la idea y el concepto Bueno, pues hemos robado a la crista Tenemos una horda, un shipper, un nergal y otra horda No está nada mal, la verdad es que... Bueno, ni tan mal Bien, vamos a suponer... Pues digamos que estamos en la segunda posición Que ponemos solo dos transferencias Robamos nuestra... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, en nuestra mano Una vessel, un force of will, un majesty, unas de crow Unas ruinas, un miedo de mequé y un sentier pegar No tenemos ninguna concordancia Pues no nos vendría mal Ir buscando una concordancia E incluso algo de sigilo, ¿vale? Pues quizás a lo mejor esto... No recomiendo descartar si un fero mequé sin saber lo que hay en la mesa Pero bueno, vamos a descartarlo y vamos a ir buscando a ver si sale algo Ah, mira, aquí tenemos una concordancia Ni tan mal Una vessel, que es rifle, una ruina Bueno, pues vamos a ir sacando Digamos que con dos vamos a ir empezando a sacar al amigo nergal Que lo tenemos aquí Pues colocaríamos dos, ¿vale? Pasaríamos turno Llegaría nuestro siguiente turno ¿Vale? Quizás yo creo que esta es una buena... Una buena mano Quizás... Vamos a buscar sigilo Vamos a tirar un as de crow Esto realmente no le vas a dar muchas pistas al rival Porque al soltar un as de crow van a decir gálgola Pues no, no tiene nada que ver con las gárgolas Pero... Dice, bueno Vamos a buscar sigilo Mira, otro majestis Bueno Llegaría nuestro siguiente turno Meteríamos cuatro aquí A ver, todo esto es un poco eligiendo nergal Para sacarlo Que es lo que debería funcionar Pero también podríamos sacar una horda para ir empezando Pero ya le damos pistas al rival Bueno, ya depende de la situación en la mesa que tengamos, ¿no? Pasaría otro turno Yo creo que aquí más o menos nos podemos esperar Y a nuestro tercer turno Sacaríamos a nergal Es un poco de recorrido lento Pero bueno, ya tenemos en mesa al camarada nergal Muy bien Vale, bien Tres turnos tardaríamos en sacarlo De acuerdo No tenemos aceleradores más que el sueño de las finges Si acaso Que nos podría ayudar si no saliera al principio Pero bueno, no ha sido el caso Llegado el turno Llegado nuestro turno Y pongamos que no nos han quitado pull O que nos han quitado pull Pero poco, alguno No se sabe, ¿vale? Esto es un poco teorizar, ¿vale? Bueno, pues iríamos metiendo nuestra Bessel Pagando nuestro pull por la Bessel Reemplazando No tenemos sigilo De momento Meteríamos una ruina de Charicel En mesa Vamos a poner aquí los descartes Reemplazamos Tenemos ya otra concordancia Bien Pues jugaríamos una concordancia Y reducimos el coste Como no tenemos sigilo Pues no No Está malo Pues no nos ha tocado sigilo Y metemos bastante Char de sigilo Pero no ha salido Bueno, esto es lo que pueden pasar Estas cosas Pues Si el rival tiene interced A lo mejor nos para Que no tiene interced Pues Puede salir la acción Dependiendo Que nos para Pues metemos un Majestis Y nos enderezamos ¿Vale? Que no nos para Pues nada Suerte Vamos a suponer Que no nos para Porque es una acción de monos y hilos Ni nuestra presa Ni nuestro depredador Vamos a suponerlo, ¿vale? Vamos a ponernos En positivo Y equiparíamos el concordancia ¿Vale? Junto con la besa Muy bien Vale Ahora ¿Qué nos tocaría ahora? Recordamos que no tenemos sigilo Cuidado Esta es una mano un poco peculiar ¿Vale? Pues Nos tocaría ahora Jugar un Force of Will ¿Qué pasa? Que este sí lo tenemos que pagar Porque ya hemos 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 pagado el Hemos usado la habilidad Con el concordancia Lo reemplazaríamos Joder, no sale el sigilo Está la cosa mala Y iríamos a un sangrado Que nos podrían parar o no ¿De acuerdo? Que nos paran Vamos a suponer que nos paran Porque ya estamos metiendo un sangrado De 5 Si no nos deflectan O nos echan un archon Vamos a poner que nos paran Pues le metemos un Majestic En vez de pagar el Force of Will Enderezamos a navegar Ya no podemos volver a sangrar Ahora sale el sigilo Ah madre Pero vamos Son circunstancias Que nos pueden ir pasando Sangrar Ya no podríamos volver a sangrar Y sacaríamos un Vampiro Una Horda Que pagaríamos 3 Nos descartamos ya De los concordar Porque ya no nos sirven Salvo para la Horda quizás Pero realmente Y un Blight y aceptarse Muy bien No está mal Otro turno Pues Cartas Master no tenemos No tenemos que enderezar ningún Minion Jugamos el Blight y aceptarse Y reducimos en 1 Porque con la habilidad en el Gal Reducimos en 1 Que nos paran Que nos paran Le jugamos el Psicomanía Y ya Falla el bloqueo Nos pueden parar con otro Vampiro ¿Vale? Pueden pasar muchas cosas Estoy un poquito Viendo situaciones ¿Vale? Que esto no se sabe Hasta que tienes la presa Y el de pelea adelante Y es como se juega Pero sobre todo Para que veáis un poquito Falla el bloqueo Y el que nos ha intentado parar Se lleva un daño no provenible Colocamos la Blight y aceptarse Vamos a suponer que lo hemos colocado Hemos tenido suerte Y ha entrado el Blight y aceptarse Muy bien No tenemos ningún Force of Will Con lo cual no podemos hacer Sangraete Y la Horda La Horda va a ser Una concordancia también Venga, ¿por qué no? Así movemos la mano Entendiendo que no nos la paren Pues Se la equipamos Que no la pueden parar también Ojo Esto yo estoy así Un poco improvisando Lo que nos puede salir Lo que no ¿Vale? 3, 4, 5, 6, 7 Bien Llegaría nuestra fase De descarte Bueno De transferencia Vamos a poner otra Horda En juego Volvemos a repetir O sea, os vuelvo a repetir A lo mejor De pool Lo que tenemos de pool Es que nos han metido Dos kines y un sangrado Y nos quedan 3 de pool Es que Claro Todo esto es un poco Aventurar Un poquito Como iría la partida Pero es que no sabemos Tampoco que Nuestras presas Y nuestro depredador No se están quietos Tampoco, ¿eh? Depende de la presión que tengan Depende del mazo que tengan Mil cosas Pero bueno Os estoy enseñando la idea del mazo Sacaremos una Horda Vamos a jugar un Skoro Genokia Para mover la mano Lo colocamos aquí 2, 3, 4, 5, 6 7 Otra concordancia La verdad que la manita 10 fuerzas de Willy Solo nos ha salido uno Joder, está la cosa chunga Muy bien Vamos a suponer Que tenemos otro turno Que pagamos por enderezarnos Con la Horda Quizás Y enderezamos con la Horda O con O bueno Nos enderezamos con el Gal Venga, ya que estamos Vamos a enderezarnos con el Gal Y vamos a enderezarnos con la Horda Venga Vale Total Ahora mismo tenemos pool En teoría Tuviéramos No tuviéramos pool Pues estaríamos en un problema Con la BSL Le podemos echar uno para acá También En el enderezado Por si no tuviéramos pool Que tenemos pool Nos ahorramos la BSL Porque nos hace falta El que en el Gal Tenga sangre para los costes ¿Vale? Jugaremos un Jake Washington Que nunca nos da mal Como lo tenemos en mano Yo soy partidario De que utilicemos la BSL La BSL Más cositas Reemplazamos Bueno, algo de sigilo Por lo menos Muy bien Y Podríamos ir a sanera con el Gal O Ya que tenemos otra Horda Pues jugarle otra concordancia A esta Horda Y así movemos la mano ¿Vale? ¿Que no la paran? Lo mismo Reemplazamos Ya tenemos un Force of Will aquí Estupendo ¿Que no la paran la Horda? Pues No la equipamos con Cordancia Y nos hacen combate Que no nos la paran Y la equipamos La equipamos Pues Muy bien Pues Nergal por ejemplo Pues puede ir a cazar Puede ir a cazar Como manera Ya que no tenemos Otras cartas de acción Como manera de De hacer una acción ¿Vale? Que podríamos jugar Un aliado O otra carta ¿Vale? Que nos dejan cazar Bien Que no Pues combate Y majestia Vamos a suponer Que nos dejan cazar Uy Yo lo he puesto Dos por la cara Uno Bueno Vamos a suponer Que caza Nergal Bien Ahora que está girado Lo mismo Force of Will Que nos cuesta Uno menos Con la habilidad Nergal Reemplazamos Reemplazamos Hombre Sigilo Aleluya Que nos paran Usamos el sigilo Más dos sigilos Recordamos que tenemos El blight Nos pueden deflectar O no Mira Más cositas Nos pueden deflectar Cosas que pasan Etcétera Que no Que metemos un buen sangrado Pon Sentí el pecado A las lunas de croce Joder La manita Está chunga Pero bueno La idea es buena Que metemos un buen sangrado Enquilcó Le metemos su Enquilcó Y recordemos Una cosa Que podemos Sangrar girado Con el Nergal Si tenemos Un force of will Claro Y con el Enquilcó Que es otra Otra buena Idea de combinación Vale Ya va saliendo Esto un poquito mejor Vale Nos quedaría Una horda de pie Que podemos Dejarla para defender Para jugar Un delay Intactic Para jugar Para ponerla En medio Si nos van A matar Al Al Nergal O incluso La podríamos Haber utilizado Para darle Más una sangrado Que hubiera salido Bien el sangrado Le estamos metiendo Un sangrado De un disparate De 5 De 7 Podríamos haber metido Un sangrado De 7 A riesgo De deflectar De archon Etc Vale Lo que ya he comentado Antes Que nos sale Sangrado Pues pepinazo Que le hemos metido Para delante Ah Y el daño Imprevenible Porque ese si Hay que pararlo Con el force of will 3 3 4 4 6 7 Llegaría nuestra fase De descarte Que podríamos tirar Por ejemplo Vale Está bien la mano No vamos a tirar nada Y esto sería Claro Obviamente Si no nos han sangrado Y tal O si O a lo mejor lo tenemos Y nos sangren Y ahorramos Vale Y llegará Otro turno nuestro Pues Anergal Lo enderezamos Pagamos nuestro bull Si podemos Siempre que podamos Y la horda esta Pues la dejemos aquí Para ahorrar Bueno Tampoco Que podamos levantarla Oye Pues si podemos levantarla Mejor que mejor ¿No? Pagamos Suponiendo que pudiéramos Una vez Pues vamos a meterle Una vez A A otra horda Pagando un pull Y movemos la mano Y volvemos a seguir jugando Como podéis Las energías Son bastante buenas En realidad Nergal Que jueguen un Dermirror de Main Para ganar pull Reemplazamos Sigilo Por si acaso Nos paran Que nos paran Fallas el bloqueo O jugamos la psicomanía Fallas el bloqueo Pagas su sangre Y fallas el bloqueo Nos pueden seguir parando Claro Que ganamos el pull Pues ganamos el pull Que no lo ganamos O también podemos seguir jugando Si nos paran Con otro vampiro Como pone que no nos para Venga Vamos ahí Más o menos Es más Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Con el gal Es que no nos ha salido Ni un as de crowd De ocho que he metido Bueno Cosas que pasan Con la Como todas las hordas Tienen su concordancia Estaríamos un poco atascados Quizás a lo mejor Me habría venido mejor Jugar El ulea es el fury En vez de ganar dos de pull Pero bueno El ulea es el fury Hay que pagarlo también Entonces Pues ya habría que ir viendo Que jugar O descartarte de algo Podemos dejar las hordas Aquí para Para defender Descartarnos a lo mejor De una concordancia Que no nos vale para nada Vale Hacer transferencia Quizás Si tuviéramos buen pull Para sacar otro vampiro Que podría ser otra horda Estupendo La podríamos dejar aquí Y Semplazaje Sigilo Ni un as de crowd Macho Vaya tela Están al fondo todas Es que claro Cada partida Sale de una manera o de otra Es que esto es así Que se supone Que podríamos llegar A otro turno Venga O esto se iría Si no lo tuviéramos ya Pagaríamos Para enderezar Nergal Que por cierto El pago va aquí Pasaríamos con la vez El uno de aquí Y uno de aquí Así Minimizamos el pago Fase master Nada Eh El Nergal Pues podría jugar Un ulea es el fury Pagando dos Que nos bloquean Lo mismo Podemos jugar Un sigilo O un elder Por ejemplo Más dos sigilos Vamos a poner Un más dos sigilos Venga Más cositas Nos salen Nos salen Forza of will Nos salen As the crowd Partida atascada Y estos colegas Hay partidas Hay partidas que no te salen Bien Porque no te salen bien Las cartas Porque no deja de ser Un juego de azar Y hay partidas Que no valen Que no te sale bien La cosa Pero lo que yo quería Es que vierais un poco Como funcionan Las sinergias De este mazo Si ahora mismo Tuviéramos un force of will Pues en el turno En cualquier turno De nuestra presa O depredador O cualquier turno Declaramos que sangramos Que hacemos una acción Con el force of will Con el enquilcob Perdón Metemos otro sangra gordo Sin problema Entonces El enquilcob aquí Cobra doble valor En este tipo de baraja ¿Vale? Fijaos que En el video anterior Os comenté Que quizás El Quizás El Concordancias Íbamos justo Con 8 concordancias Porque dependemos Bastante de las concordancias Y sin embargo Hemos tenido que tirar Concordancias Porque Nada más que no salen Concordancias Pero bueno Esto es Es lo que pasa En muchas partidas Por eso hay que darle Recorrido a las barajas Hay que darle Bastantes partidas Y ajustando Lo que Las cantidades De ciertas cartas Que tú crees Que te pueden faltar O que no Ajustarlas Afilar la baraja Y bueno No dejo de recordaros Que esto es una baraja Funny Un funny Una funny baraja Una baraja divertida Para Para hacer tus combos Y tus chorradillas ¿Vale? Y Pasártelo bien Con el combito De 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 concordancia Y de Y de Forza of will Es que vamos De 10 forza of will Creo que han salido 2 Que no es muy normal Uno Dos Dos forza of will Han salido Dos Pero vamos Que el combo Está muy claro La combinación Es bastante buena Que te sale El forza of will Incluso en el turno De De los demás Con el Enquilco O el Tenderezas Anergal Creo que más o menos Habéis pillado la idea De cómo funcionaría Esta baraja Las sinergias Que tiene Y espero que os haya gustado El vídeo Sobre todo Ya os digo Que para La gente Más Más Nueva En este juego Quizá le puede ayudar A darle idea Disculpad los fallos Disculpad la calidad Del vídeo Y disculpad las erratas Que yo haya tenido Comentármelas Que yo las corrijo En los comentarios Y en la descripción Del vídeo Saludos a todos Y muchas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo